oasia presenta oficialmente a su equipo de corea del sur que nos traerá cultura gastronomía entretenimiento desde la lejana corea del sur aquí les mostramos algunas imágenes de lo que serán los reportajes hechos desde corea recuerde que somos oasia en español y y y Gracias por ver el video.